Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México. Alesia Oviedo, jugadora dominicana, elogia a la selección femenil mexicana. La jugadora dominicana dijo buscar un equipo. Y el equipo en el que está interesada es la selección mexicana. Que sería un sueño pertenecer a la selección mexicana, tanto que sigue de cerca a la selección. Escuchemos lo que dijo la mediocampista. Bueno, creo que como el profe comentó, muchos de nosotros somos estudiantes. Yo recién me grabé de la universidad, entonces estoy buscando equipo. Y creo que tener la primera Copa Oro y con la selección, como llegamos a la primera Copa Oro, es una gran oportunidad para nosotras. Yo sé, para mí personalmente me interesa mucho la vida mexicana. Encanto a ver los partidos y creo que la calidad del fútbol femenino en México es excelente. Entonces creo que para yo y para muchas de nosotras puede ser una oportunidad bien grande para ojalá llegara a coger un contrato profesional. Bueno, México, su gran peligro para mí claramente está en el desequilibrio individual de las jugadoras, en la experiencia de jugadoras como por ejemplo Corral. Corral es la más destacada de República Dominicana en la clasificación para el campeonato sub-20 femenino de CONCACAF 2018, anotando seis goles. El 5 de mayo de 2018 jugó oficialmente en la categoría absoluta y quedó ligada a la República Dominicana. La mediocampista desea llevarse la Copa de Oro femenil. Afirmó que sería una gran oportunidad y que la calidad de la selección mexicana femenina es excelente y desearía obtener un contrato profesional. El entrenador de la selección dominicana también afirmó que la selección mexicana es un equipo fuerte que sabe lo que quiere en la forma de su fuego. Insisten e insisten hasta conseguir el objetivo que es ganar. Bueno chicos, ¿qué opinan de la mediocampista Alesia Oviedo? Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México.